El proyecto de Astros toma forma rumbo a la temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y en un intento por conquistar el título, la directiva presentó al experimentado Sergio Valde Olmillos como el nuevo coach de la quinteta. El entrenador español llega a Guadalajara precedido por su paso en la selección mexicana con la que llegó a un mundial y ahora, en esta nueva etapa, buscará llevar a Astros a lo más alto. Queremos construir un equipo que aspire a luchar con todos y que aspire a lo máximo. Queremos sobre todo que se vea reflejado que el equipo lucha en la pista, que la afición sale contenta, que se vea una unidad y una integración por parte de todo el equipo. En la presentación estuvieron los directivos de Astros, Salvador Quirarte y Teo Subía, quienes señalaron que aún se desconoce la fecha de inicio de la campaña 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Además de fungir como el responsable de la quinteta de rapatía, Valde Olmillos apoyará con la Academia de Astros, la cual tiene como finalidad ser un semillero de jugadores en el occidente del país. Señal Deportiva, Ricardo Sotelo